Grupo Cero Televisión Hola, muy buenas, ¿qué tal? Norma, ¿se te ve el cobotillo? Norma, Norma ¡Qué alegría! ¡Tiempo de poesía! Muy buenos, estamos en un nuevo programa de poesía más poesía, el número 149 Vamos, vamos Que no hemos empezado hoy, ¿eh? Vamos, vamos No hemos empezado hoy 149, ¿y hoy qué poeta vamos a ver? Ahora, hoy vamos a ver a François Billon ¿No? Lo vamos a llamar así, François Billon Que también en Francia hay polémica por saber cómo se pronuncia su apellido Así que también se preguntan ellos A ver, entonces, François Billon es un poeta parisino de finales de la Edad Media Y principios del Renacimiento francés Ha pasado a la historia de la literatura francesa Como el primer poeta maldito Tanto por el drama de sus vivencias personales Fue condenado a la horca en dos ocasiones Como por el patetismo, crudeza y socarronería de sus composiciones poéticas Yo lo llaman el primer poeta maldito Dentro de la literatura francesa Entonces hay que precisar que tenemos la suerte que hay un escritor argentino Un traductor argentino que ha hecho el trabajo de traducir al del francés de la Edad Media Que digo, yo no lo puedo leer en francés Que ha hecho el trabajo de traducirlo bastante bien para que esté accesible Digo bastante bien porque es difícil, está súper bien traducido Pero para poder tener acceso así a sus textos En 1431, en un París gobernado por los ingleses Bajo el duque de Bedford Nace, y no sabemos el día François Moncorbié Por el apellido y lugar de origen de su padre en el Borbonesado Su familia carecía de fortuna Lo más probable es que su casa estuviera en el barrio de alrededor de Los Celestinos Entre ese convento de Los Celestinos y el Hotel de Vila El Hotel de Vila es el ayuntamiento Entonces, hay muchas elucubraciones que se hicieron sobre la vida de ese señor Y como él escribió, que toda su vida está escrita Digamos, entonces, han deducido entre los historiadores y sus textos El testamento y el legado, han deducido su vida Eran tiempos amargos de guerra civil, peste y hombrunas Peleaban los borgonieses favorables a los intereses de Inglaterra Contra los armagnacs que defendían los derechos del delfín El que sería Carlos VII En ese año, 1431 Es ejecutada en la hoguera En Rouen La doncella de Orléans Juana de Arco París era una ciudad de unos 300.000 habitantes Sucia De callejuelas innobles Que al caer la noche Eran peligrosas Solo a partir de 1669 Se instalaron farolés Incluso en las cercanías del Châtelet La Torre de Nestlé y el Cementerio de los Inocentes Que eran los tres únicos lugares iluminados Pero igual era todo muy lúgubre Pero al mismo tiempo era una ciudad Donde se desarrollaba una intensa actividad comercial Y donde abondaban las iglesias Las tabernas y los prostíbulos Las casas estaban Los barrios eran barrios de casas de adobe y madera Y que rodeaban la Santa Capilla Y la Catedral de Nuestra Señora Con 14 puertas abiertas en sus murallas Junto a la de San Martín Se alzaba como aviso y escarmiento El gran patíbulo de Montfoucault Donde los ejecutados permanecían colgados Hasta pudrirse O ser devorados por los pájaros No sabemos de los años de infancia de François También hay que saber que François quiere decir francés En el antiguo francés Debieron ser los normales en un niño de familia humilde Juegos en las calles Una gran libertad sexual Asistencia a las ejecuciones Y torturas públicas Lo que se llamaba La educación de la calle Que es de las mejores que hay El 13 de abril de 1436 París volvió a manos francesas Se firma la paz entre Carlos VII y Felipe el Bueno Terminadas las guerras Aumenta la presencia de fascinerosos Soldados que se habían quedado sin trabajo Que van a ir constituyéndose en hermandades de delincuentes Como la famosa coquilla Favorecida por la miseria y las dificultades para imponer la ley Que además contaba en sus filas con innumerables cómplices de estos malhechores En 1438 La madre de François Ya viuda El padre debió de morir en la epidemia de peste de 1433 Consigue que el niño sea tutelado por Guillaume Villon Que era capellán de San Benito Que era una capilla que se llamaba Es que es una anécdota divertida Porque fue construida Se supone que la orden era que Todas las capillas estaban construidas En dirección al oeste-este Y esta se construyó mal Entonces la llamaban la dada vuelta Que en 1340 se modificó Y entonces se la llamó la bien orientada Bueno Pero bueno El capellán Guillaume Villon Trabajaba ahí Era un hombre de notable cultura Y sumamente generoso Amparó al niño en sus estudios Y lo llevó a vivir con él en su casa Que llamaban la puerta roja Porque ese color la distinguía En esa casa había una puerta Que comunicaba de manera privada Con la catedral de Notre-Dame Que eran restos en lo que es hoy La rue du Cloître Notre-Dame Durante años va a permanecer El niño junto al canónico Y aprenderá Historia Latín Humanidades Y quizá rudimentos de derecho En lo que era muy versado Guillaume Villon Doctor en canónico Bueno Vamos a empezar a ver un poco De quién estamos hablando ¿No? Vamos a leer un poema Que no me acuerdo Cómo empiezan los poemas Elina Vale Vamos a leer Elina comienza con la balada De las damas de antaño Sí Balada de las damas de antaño Espera 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 Porque vamos a ver Del documento que encontré De ese traductor argentino Que además creo que he dejado su nombre De Rubén Abel Reches Traduce entonces la balada Y después publica Las estrofas que pertenecen al testamento El testamento es como si fuese La vida escrita en versos De este De Villon Y entonces Entre esas estrofas Hay baladas Canciones Y yo elegí Principalmente las baladas Pero hay ¿Ves? Aquí publiqué Creo que elegí solamente Solamente las estrofas Que introducen A la balada De las damas de antaño Pues vamos a ello Balada de las damas de antaño Sé Que a famélicos y a ricos A sabios Locos Locos Curas Laicos Nobles Villanos Grandes Chicos Bellos Feos Buenos Y avaros A damas de alzada Esclavina De bonete O altos peinados Su condición Le hincha Le hincha las venas Le hincha el cuello Le afloja la carne Le agranda los tendones Que unen los huesos Oh tierno cuerpo femenino Deberá sufrir tal tormento Tal tú Pulido Dulce Precioso Sí O subir vivo A los cielos A qué cuerpo femenino Al de él será Yo vi La peste ¿Ah sí? ¿Al de él? No, no Digo que parecen Los síntomas de la peste Perdón Por la cosa médica Ah Los síntomas de la peste Claro Yo vi La La Como se llama El poema de Baudelaire ¿No? Después La carroña ¿No? Que me parecía Ahí que tenía Como antes Sí Dale Norma Norma Balada En vieja lengua francesa Traducción De Rubén Abel Reches Porque también El santo padre Con amito Y alba Cubierto Se nido Con estolas santas Con las que coge Por el cuerpo Por el cuello Al diablo Que maldad resuma Muere Igual que se muere Un lego Una brisa suave Lo arranca Ceres son Que se lleve el viento Y también De cotantinopla El señor De dorado Yelmo De Francia El rey Generoso Que sombró Iglesias y conventos En honor a Dios Y que ha sido El más glorioso De los nuestros Si en su tiempo Los adoran Seres son Que se llevan El viento Y asimismo El delfín De bien Greomble El prudente El fiero O de Dijón Salens Idol El señor Y su hijo Heredero O su gente misma Sus cortes Pese a todo Lo que engulleron Sus escuderos Sus heraldos Ceres son Que se lleve el viento Van los príncipes A la muerte Como el clérigo Y como el siervo Y así Se enfaden O entristezcan Ceres Son Que se lleve el viento Ahí termino No se escucha Ale Voy ¿Se escucha ahí? Sí Muy bien ¿Sí? Sí Sí Balada para rezar A Nuestra Señora Señora del cielo Regente de la tierra Emperatriz de los pantanos Infernales Recibida Este humilde Cristiana Que hierra Quiere ser De vuestros Dilectos Celestiales Aun sabiendo Que no tiene Méritos tales Esas Que de vos Manan Mi señora Riquezas Son mucho Más grandes Que todas Mis bajezas Sin ellas Al cielo El alma No ha de subir Y no estoy Mintiendo Como las Juglaresas En esta fe Yo quiero Vivir y morir Decida Vuestro hijo Que busco Su vía Pedidle Que mis pecados Sean borrados Que me perdone Como a la egipcia María O a Teófilo Clérigo A quien disculpados Fueron sus tratos Con el diablo Acordados Por la intercesión De vuestra Dulce sonrisa Presetvadme Del demonio Que siempre atiza Virgen Que sin mancha Pudiste concebir El sacramento Que se celebra En la misa En esta fe Yo quiero Vivir y morir Soy pobre Y vieja No sé Los textos Sagrados Pero en la iglesia Donde voy Porque me ayudes Vi un Edén Pintado Con arpas Y laudes Y un infierno En donde hierven Los condenados Este Me da Un gran miedo Al otro Alborozados Miran Mis ojos Y es la única Verdad que sé Sueño Con que esa dicha Algún día Alcanzaré Señora A quien el pecador Debe recurrir Sin fingimientos Ni pereza Y con fe En esta fe Yo quiero Vivir Y morir Fue tu santa Preñez Digna virgen Princesa El rey Jesús Que es infinito Y que no cesa Y que adoptó Nuestra triste naturaleza Dejó su cielo Y por nosotros Vino a morir Sacrificándonos Su juvenil Belleza Así es Nuestro Dios Suya Mi alma Se confiesa En esta fe Yo quiero Vivir Y morir Cuatro Las siguientes estrofas Introducen Introducen La balada Ítem A mi adorada Rosa Ni mi corazón Ni mi panza Dejo A ella más Le gustaría Otra cosa Aunque no le falta ¿Qué? Una bolsa Grande de seda Llena de escudos Onda y ancha Más que me cuelguen De una soga Si en ella pongo Escudos o lanza Que ya le entran Sin mí Bastantes Esto me tiene Sin cuidado No me No me entristecen Esas cosas Ya no tengo Caliente el pájaro Este dejo A los herederos De aquel millón Que era apodado Buena leche Rogad Por su alma En sensatud Está enterrado Sin embargo Para cumplir Con amor Antes que con ella Ya que nunca Quiso otorgarme De esperanza Ni una moneda No sé Si ha sido Tan rebelde Con otros Y esto Me atormenta Mas yo Santa María Solo burlas Obtuve De esa fiera Le envío Esta balada Todos Terminando En erre Sus versos Pero ¿Quién Llevársela Debe? Pues Perrené De la bar Pienso A quien Pido Que si en su ronda Vea La señora De mis sueños Que de este modo La salude Puta de mierda Al fin Al fin Te encuentro Parece que Vido Balada A su dama Falsa Beldad Que me costáis Tan caro Ruda En verdad Hipócrita Dulzura Amor Muy duro De roer Y avaro Nombraros Puedo Muerte Ya es Segura Cobarde Flor Que pincha Con delicia Orgullo Loco Que se afirma Horcando Y ojos Helados No podrá Justicia A un pobre Socorrer Que están Matando Mejor que yo Buscara Hubiese sido Algún jardín De amor En otro lado Rival No hubiera Esa mujer Tenido Tengo Que huir Ahora Y humillado Auxilio Auxilio Que me Que me ayude Alguna Si hay que morir He de morir Peleando Quiera Piedad Que me faltó En la cuna A un pobre Socorrer Que están Matando Ya vendrá El día En que se Encuentre Seca Mustia Y ajada Vuestra flor Fragante Y aunque Mi risa Ahí Parezca Mueca Mi risa En la vejez Será Triunfante Viejo Seré Vos Fea Y con Arrugas Bebed Ahora Que el Arroyo Es Blando Ya Se La hará Y no Pueden Las Verrugas A un Pobre Socorrer Que están Matando Príncipe Del Amor Excelso Amante A quien No quiero Andar Importunando Sabed Que debe Un Buen Señor No Obstante A un Pobre Socorrer Que están Matando Balada Traducción de Rubén Abel Reches Que en Rejalgar Y Anídrido Arsenioso En Sulfuro Amarillo Y en Cal Viva En Pez Y Ollín Disueltas En Colada Hechas Con Pis Y Cacas De Judía En Plomo Hirviente Que la Desmenuce En Agua Sucia De Leproserías En Raspones De Pies Y Ropa Vieja En Sangre De Áspiz Y Diversas Víboras En Hiel De Lobos Zorros Y Tejones Las Lenguas Envidiosas Sean Fritas Que con Sesos De Un Gato Que Ni Pesque Por No Mojarse Y De Podrida Encía O Con Los De Un Mastín También Roñoso Boteándole La Rabia A La Saliva Con En Sus Propias Babas Cocinados Los Pedacitos De Una Mula Tísica En Agua En Que Hunden El Hocico Y Boca Ranas Ratones Sapos Lagartijas Serpientes Ratas Y Otras Nobles Bestias Las Lenguas Envidiosas Sean Fritas Que En Sublimado Peligroso Al Tacto Sobre El Ombligo De Una Sierpe Viva En Las Sangres Expuestas En Las Hoyas Del Barbero Cuando La Luna Brilla Una Ya Negra La Otra Verde Oscuro En Los Tachos En Donde Las Nodrizas Raspan Pañales Y En Las Palanganas En Que Se Laman Las Venales Ninfas Quien No Me Entiende No Encafúa Burdeles Las Lenguas Envidiosas Sean Fritas Pasad Príncipe Luego Estos Manjares Si no Tenéis Tamiz Ni Tenéis Criba Por Los Fondillos De Cagadas Bravas Pero Antes Que En Soretes De Porcina Las Lenguas Envidiosas Sean Fritas Balada Balada De La Gorda Margot Traducción De Rubén Abel Reches Si 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 amo A la Bella Y Sírbola Os Asusto Me Juzgáis Vil Y Tonto Y Mentecato Tiene Ella Bienes Para Todo Gusto Por Su Amor Ciño Daga Escudo Y Mato Cuando Alguien Viene Tomo Pronto Un Vaso Y De La Pieza Escurrome Callando Después Le Traigo Queso Y Pan Lo Abrazo Si Paga Bien Le Digo ¿Vuelve? ¿Cuándo? Cuando Esté En celo Amigo Lo Esperamos En El Burdel En Donde El Pan Ganamos Mas Si Amanece Y No Aporto Dinero Ay De Margot Entonces Enfurezco No Puedo Verla Degollarla Tomo Sus Atavios Salgo Al Fresco Y Con Que Iré A Venderlos La Amenazo Ella Se Planta Como El Anticristo Y De Matarla Ahí Mismo Sería El Caso Pues Por La Muerte Júrome De Cristo Que No Lo Haré Y Así Peleamos En El Burdel En Donde El Pan Ganamos Pero Vuelve La Paz Se Tira Un Pedo Más Criminal Que De Un Cañón La Bal Riendo Me Da Un Golpe Luego Quedo Súbete Dice En Tanto Que Se Instala Dormimos Como Un Zueco Ambos Veodos Si Despierta Y Su Vientre Aún Reclama Se Alza Y Me Monta Tales Son Sus Modos Nos Aplasta Quemimos Yo Y La Cama Por Tu Lujuria Nos Desvencijamos En El Burdel En Donde El Pan Ganamos Que Llueva Truene Tengo El Pan Seguro Soy Vicioso Y Hálleme Una Viciosa No Sé Cual De Los Dos Lo Es Más Lo Juro Y La Basura Nos Parece Hermosa Y El Honor Nos Repugna Y Lo Lluentamos En El Burdel En Donde El Pan Ganamos Bueno Seguimos En 1443 Se Matricula El Joven En La Facultad De Artes De París Sostenido Económicamente Por su Protector Pero Al Año Siguiente Por diferencia Sobre Unos Impuestos La Universidad Declara Una Huelga Y Se Suspenden Las Clases Hicieron Una Huelga Durante Un Año Y Medio Cabe Suponer Que Estas Vacaciones Y El Clima De Alteración Suscitado Debieron Facilitar La Entrega A La Diversión De Aquellos Estudiantes Sabemos Que Cobró Mucha Vida La Noche Y Con Ella Las Tabernas Y Las Prostitutas Y Que El Joven François No Debió De Ser Ajeno A Esa Disipación En Unión De Su Buen Amigo Itie Marchand Son Esos Los Años En Que Descubre La Poesía Y Le Obras Famosas De Su Tiempo Jean de Mange Las Vigiles De Mord Pierre Neçon Ruteboeuf Colin de Musée Y Por Supuesto A Charles d'Orléans Que Había Regresado De Su Exilio En Inglaterra A Cristina de Pizan La Veneciana Y Seguramente El Camino Del Largo Estudio Y Mutación De La Fortuna Y El Cuadrilogo Invectivo De Alain Chartier Y Debió Nutrirse También De Algunos Griegos Y Latinos Y Por Supuesto De Lecturas Piadosas Pero No Menos Debieron Influirle El Mural Del Cementerio De Los Inocentes Y El De Los Celestinos Ese Paraíso Ese Infierno Y Las Conversaciones De Taberna Con Las Putas Y Los Propios Misterios Son Años 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 Donde Las Amistades De La Infancia Muchas De Ellas Se Han Fortificado Y Han Entrado En Su Vida Personajes Sugestivos No Siempre Ejemplo De Buenas Costumbres Como Con Mal Acabarían Y Son Los Años En Que Empieza A Escribir En 1449 Obtiene Su Título De Bachiller En Artes Y Se Dispone A Seguir Estudios En Ese Momento Cambia Su Nombre Por El De Villon No Solo En Homenaje A Su Protector Sino Porque En Aquellos Tiempos Eso No Tenía Demasiada Importancia Y El Villon Respetado En París Conocido En Universidad Con Asiento Social Podía Favorecerle Más Que El Desconocido Mon Codier En 1450 Sucede En Alemania Algo Que Tendrá Una Importancia Considerable Para El Mundo De La Cultura En Magnusia Un Hombre Llamado Gutenberg Abre La Primera Imprenta En 1451 La Universidad Vuelve A Agitarse En Verdad Aún No Se Había Calmado Los Estudiantes Molestos Con La Viuda Del Notario Real Bruguer Que Debió Ser Dama Poco Cordial Deciden Reunirse Y Arrancar Un Espantoso Monolito Que Dicha Señora Tenía Ante Su Casa Al Que Jocosamente Llamaban El Pedo Al Diablo O El Pedo Del Diablo Esto Es Lo Lo Hacen Y Lo Trasladan Hasta La Colina De Saint Genevieve La Desconsolada Viuda Denunció El Caso A Las Autoridades Se Puso Un Nuevo Monolito Y También Fue Arrancado Por Los Estudiantes Ya Embalentonados Wow La Autoridad Decidió Imponerse Y Dieron Comienzo Una Serie De Altercados Que Llegaron A Producir Heridos Y Algún Muerto Y Que Llevó Hasta La Violación Del Fuero De La Universidad Bion Tomó Parte En Las Algaradas Y Hasta Dice Haber Hecho Un Librito Sobre El Tema Aunque Parece Que Se Trata De Una Broma Porque Jamás Se Tenido Pruebas De Ello Los Que Si Trajeron Esos Sucesos Fue Una Nueva Parada En Los Estudios Y Una Mayor Inmersión Junto A Muchos Compañeros Y Muchos De Ellos Bastante Perigrosos En El Mundo De Las Tabernas Y Las Putas Como Bion No Tenía Dinero Porque El Bueno De Guillaume Si Le Protegía En Sus Estudios Es Natural Pensar Que No Iba A Avivar El Desenfreno De Su Pupilo Es De Suponer Que Ante El Ejemplo De Todos Aquellos Que Si Disponían De Sobrada Bolsa Llena Con Robos Y Estafas Empezase A Ver Con Buenos Ojos Las Posibilidades Que Ese Camino Le Abría En 1452 Gana Su Título De Maestro En Arte Con Una Licencia De Docente En 1453 Seguramente A causa De Que Algunas De Sus Poesías Se Habían Hecho Conocidas Y A Que No Debió De Ser Hombre Falto De Talento Se Relaciona Con El Mismísimo Preboste De París Robert Destuvil No Está Un Poco Tan Extraño Ya Que Destuvil Y Sobre Todo Su Esposa Eran Amantes De Las Artes Y Recibían En Su Palacio A Algunos Escritores Como Agradecimiento Villon Le Escribió La Balada De Su Nombre No Se Si Creo Que No Más O Menos Por Esa Época Lo Escribía Todo El Tipo Que Se Ve Que Cada Vez Que Le Pasaba Algo O Por Lo Menos Hacen Esa Lectura Bueno Por Eso Sabemos Algo De Su Vida Más O Menos Por Esa Época El Poeta Conoce Una Joven De Gran Belleza Catherine De Vosel Aunque A Él Desde Siempre Y Por Siempre Lo Que Le Tirará Son Las Prostitutas Y Las Aventuras Fáciles Parece Que Se Enamoró De Esta Joven Y Que Ella Lo Marcó Con Rigor No Solo En Los Sentimientos De Este Período Son Poemas Como Contra Los Enemigos De Francia Balada De Las Demas De París Balada Del Buen Consejo En 1455 Sucede Algo Que Cambia El Rumbo Y La Vida De Villon El 5 De Junio Aquí Saben Muy Bien La Fecha El 5 De Junio Tiene Un Mal Encuentro Con Un Sacerdote De Nombre Philippe Cermoise La Pelea Fue Culpa Del Sacerdote Y Villon No Hizo Sino Defenderse Pero Con Tan Mala Fortuna Vez Que Murió Al Poco Dice Que En 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 El Derecho No Existía La Defensa Propia Por Defensa Propia No Era Un Crimen Igual Entonces Para Huir De Las Consecuencias De Este Homicidio Villon Abandonar París Entonces Abandonar París Entonces Vamos a Hacer Otra Pausa ¿No? Podemos Hacer Otra Pausa Seguimos Un Poquitina Nos Hacemos Una Pausa Está Muy Bien Bueno Entonces Nos Toca Lesión De Cordura A Los Muchachos Descarriados A Eso Perdéis Muchachos La Más Bella Rosa Que Haya En Vuestro Sombrero Si Marcháis Para Montpipó Clérigos De Veloces Dedos O Acuel Cuidad Vuestra Cabeza Pues Por Irse A Eso A Los Lados Esos Y Creer En Apelaciones La Perdió Cayó El Cerrajero Que No son El Cuerpo Y El Alma Pequeña Apuesta Si Perdemos De Morir Si Perdemos De Morir Cubiertos De Infamia No Nos Salva Arrepentimiento Y Si Ganamos No Es La Reina Dido A Quien Poseeremos Hay Que Ser Miserable O Loco Para Jugar Tales Efectos Se Dice Que Al Barril De Vino Hasta El Fondo Es Sabio Beberlo Ya En Los Bosques Cuando Es Verano Ya Junto Al Fuego En El Invierno Si Tenéis Dinero Gastadlo Que No Da Brotes Bajo El Suelo Si Bien Mal Habido No Prospera ¿A Quien Tenéis Por Herederos Muy Bien Sigo Yo Balada De Buena Doctrina El Traductor Es El Mismo Rubén Abel Reches Pues Ya Bulas Apócrifas Trafiques O Vivas De Ir Trampeando Con Los Dados O Monedas Corrientes Falsifiques Como Los Que Terminan Escaldados Delincuentes Sin Dios Ni Rey Bandido Así Estafes O Robes O Adulteres ¿En qué Termina Tu Oro Malavido? Todo Se Va En Tabernas Y En Mujeres Rima Se Hiere Pulsa Un Instrumento Como Los Locos Que El Disfraz Protege Hazte El Payaso El Mago Inventa Un Cuento Y Representa Donde Se Te Deje Carnios Farsas Y Moralidades Gana Las Cartas Todo Lo Que Adquieres Escucha Atentamente Y No Te Enfades Todo Todo Se En Tabernas Y En Mujeres Que Ante Tal Las Infamias Tú Reculas Entonces Ve A Labrar Campos Y Prados Almohaz A Caballos Asnos Mulas Si No Te Cuentas Entre Los Letrados Y Ganarás Bastante Más Si Acaso De Los Que El Cañamo Trituran Eres ¿No Es Verdad Que El Producto De Tu Brazo Todo Se Va En Tabernas Mujeres Calzas Cubones Bragas Capas Y Todos Los Vestidos Que Tuvieres Llévalos Vamos Que Le Das Escapa A Las Tabernas Pronto A Las Mujeres Canción Al Volver De Dura Prisión Donde Casi Dejo La Vida Aún Con la Suerte En Su Sin Razón Se En Saña En Mí Me Odia Y No Olvida Ya Podría Estar Su Aguijón Satisfecho Con Tanta Herida Al Volver Si No Quiere En Su Sin Razón Menos Que Verme Ya Sin Vida Quiera Dios Que Mi Corazón En Su Cielo Tenga Acogida Al Volver Epitacio Yace Y duerme En este Desván Con sus Flechas Lo mató Amor Un estudiante Simple y Pobre Que llamaron François Avilon Nunca tuve Un palmo De tierra Sabido Es que Todo lo dio Su mesa Su pan Su panera Rezada Así Cual Él Pidió Versículo O Rondel Dad Reposo Eterno A este Hombre Y Eterna Claridad Señor Ni Un Perejil Jamás Fue Suyo Ni Saciado Se Relamió Lo Afeitaron Hasta Las Cejas Como Un Nabo Que En La Olla Dio Dad De Reposo Eterno Dios El Rigor Lo Mandó Al Exilio Y En El Culo Lo Pateó Mientras Él Sol Dios Apelo Que No Es Muy Ingeniosa Voz Dadme Reposo Eterno Dios Cuarteta Yo Soy François Cuanto Me Pesa De París Cerca De Pontuesa Perdí Perdiendo De la Cuerda En Una Toesa Sabrá Mi Cuello Lo Que Mi Culo Pesa Pendiendo De la Cuerda De Una Toesa Sabrá Mi Cuello Lo Que La Canción Si es Que se Repitió Hay un Poema Tenía Perfecto Muy Bien Ruego Aporte Guillaume Durru El Aceite Del Alumbrado Y Que Mis Cuatro Ejecutores Tomen Las Puntas Del Sudario Barba Cabellos Pene Y Cejas Nunca Hasta Hoy Me Dolieron Tanto El Mals Me Cerca Es El Momento De Agradecer Pues Ya Me Marcho Y Ahora Viene La Balada De Agradecimiento Es El Mismo Traductor A Devotas Y Mendicantes A Elegantes De Chapa En Suelas A Cartujos Y Otros Tunantes A Clientes Y A Mujerzuelas De Esas Que Usan Abiertas Cotas A Galanes Que Por Las Modas Hieren Sus Pies Con Prietas Botas A A A Todos Y A Todas A Las Que Muestran Pezoncillos Porque Saben Que Eso Da Oro A Traviesos Y A Ladroncillos A Saltimbanquis Con Su Loro A Juglares A Juglaresas Y Fantoches Que Silvan Veodos Y Veodas Y Así Alegrando Van Las Noches A Agradezco A Todos Y A Todas Salvo A Jauría Azotadora Que Me Hizo Masticar Grilletes Pero Que Ya No Temo Ahora Más Que Se Pero Que Ahora Ya No Temo Más Que Se Tema Salvo A Jauría Azotadora Que Me Hizo Masticar Grilletes Pero Que Ya No Temo Ahora Más Que Se Teme Más Que Se Teme A Tres Soretes Les Dejaría Eructos Pedos A Modos Destridentes Sodas Pero Quiero Evitar Enriedos Agradezco A Todos Y A Todas Que Con Durísimos Mazazos Les Rompan Las Costillas Todas Y Las Piquen A Martillazos Agradezco A Todos Y A Todas Este Se Queda Banchísimo 1400 Estamos Está Genial Epístola A Sus Amigos A Ver Tened Piedad De Mí Tened Piedad Por Lo Menos Vosotros Mis Amigos No En Fiesta Estoy Sino En Cautividad En Esta Fosa Donde Sin Testigos Me Atormenta Fortuna Con Grilletes Acróbatas Juglares Brincadores Muchachos Y Muchachas Mozalbetes Punzantes Como Abeja Entre Las Flores Gargueros Que Hermoseáis Toda Canción Olvidaréis Aquí Al Pobre Pobre Billón Cantores Que Cantáis Sin Regla Alguna En Cuanto Hacéis Y En Cuanto Habláis Jocosos Vagantes Que Dormís Bajo La Luna Si Algo Aturdidos Siempre Espirituosos No Tardéis Más Que Cerca Está Su Muerte Oh Rimadores De Rondeles Ciento Puchero Le Daréis A Un Cuerpo Inerte Aquí No Entran Relámpagos Ni Viento Y En Esta Fosa Late Un Corazón Olvidaréis Aquí Al Pobre Billón Venís A Ver Su Lamentable Traza Nobles A Los Que El Diezmo Es Exceptuado A Quien Es Rey Ni Emperador En Plaza Y Solo Dependéis Del Dios Amado Domingo Y Martes Ayunar Lo Obligan Y Como De Un Rastrillo Son Sus Dientes Después De Un Duro Pan Que Le Desmigan Vierten Sus Tripas Aguas Malolientes Siempre Soñando Con Algún Capón Olvidaréis Aquí Al Pobre Billón Príncipes Que He Nombrado Muchachitos Obtened De Mi Gracias Reales Y En Cesta Alzadme Dando Alegres Gritos Que Los Cerdos Y Son Solo Animales Adonde Gruñe Uno Va El Montón Olvidaréis Aquí Al Pobre Billón Laura Balada Balada De Las Contraverdades De Carlos Traducción De Carlos Alvar Ah Otro Traductor Sí No Hay Preocupación Más Que Cuando Se Tiene Hambre Ni Servicio Más Que De Enemigo Ni Se Arborea Si No Es Un Fardo De Heno Ni Gran Vigilancia Sino De Hombre Adormilado Ni Clemencia Sino De Traición Ni Seguridad Sino De Miedosos Ni Lealtad Sino Del Regenerado Ni Más Sensato Que El Enamorado No Hay Engendramiento Sino En Los Baños Ni Buena Fama Sino De Hombre Afrentado Ni Risa Sino Después De Un Puñetazo Ni Prestigio Sino Tras Negar Las Deudas Ni Auténtico Amor Sino En La Adulación Ni Buen Encuentro Sino Con Los Desgraciados Ni Verdadero Informe Sino En La Mentira Ni Más Sensato Que El Enamorado Ni Reposo Semejante A Vivir En La Preocupación Ni Se Puede Hacer Honor Mayor Que Decir Ba Ni Vanagloria Sino De Falsos Ni Alta Osadía Sino La De Cobardía Ni Razón Más Que En El Enfurecido Ni Dulzura Sino En La Mujer Aturdida Ni Más Sensato Que El Enamorado ¿Queréis Que Os Diga La Verdad? No Hay Juego Sino En La Enfermedad Palabra Verdadera Sino En La Tragedia Cobarde Sino Caballeroso Sonido Horrible Sino Melodía Ni Más Sensato Que El Enamorado Bueno ¿Ahora Quien Viene? No Ahora Sigo Un Poquitín Porque Claro Con Los Poemas Nos Hemos Adelantado Un Poco A Su Historia Entonces Donde Estaba La Verdad Es Que No Abandona París No Estábamos Que Huye de París Por El Homicidio La Verdad Es Que No Se Aleja Mucho Y Que Debía Estar En Constante Contacto Con Guion Bion Y Otros Seguramente Vivió Por Burla Rena O Acaso Llegará A Port Royal Donde Conoció A La Famosa Abadesa Aunque No Hay Constancia De Que Participase En Sus Orgías Seguramente La Conoció Por Mediación De La Amante De Esta El Fraile Carmelita Baudes Lo Que Si Es Bastante Seguro Es Que Por Esta Época Empezó A Relacionarse Ya De Manera Más Directa Con Otros Perdidos Como Él Lo Que Lo Llevó A Como Muy Poco Tratarse Con La Hermandad De La Coquilla Entre Cuyos Miembros Había Bastantes Conocidos Suyos Que Estuvo Con Ellos Es Seguro Hay Hasta Varios Poemas No Incluidos En Este Libro Porque Son Intraducibles Escritos En su Jerga En el Jargon Es decir Que No Se Puede Traducir Es Muy Difícil Entre Que Es Un Francés Antiguo Y En 1456 Es 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 Gracias A Que Guillaume Vion Le Ha Obtenido Dos Cartas De Remisión Y De Nuevo Se Instala En La Casa Interés Vuelve A Su Vida Nocturna En Las Tabernas Y Pretende Con Más Vigor Los Favores De Catherine De Vosel Que Por Cierto No Se Mostró Muy Amorosa Hacia El Poeta Y Hasta Lo Hizo Objeto De Una Agresión Bastante Contundente Como Es Es Armiento Ante Su Balcón Organizó Una Pelea Y Le Dieron Una paliza En Frente Del Balcón De La Chica Dice El Jefe De Los Pandilleros Que Dejaron Bastante Mal Parado Avión Se Llamaba Noel Jolis Y Se Vengara De Él En El Testamento Es decir Que Él Para Vengarse De La Gente Que Le Había Hecho Daño Pues Escribía Harto De Vivir Sin Dinero Una De Las Causas Del No De La Catherine Vosel De Ver Como A su Arrededor Los Mediocres Prosperaban Y Como La Corrupción Se Extendía Por Toda La Sociedad Incluyendo A Las Respetables Autoridades Vion Decide Lanzarse De Cabeza Por El Camino De Sus Compañeros De Jarana Le Aconsejan Que Le Aconsejan Desde Hace Tiempo Y Con Algunos De Ellos Guita Barri Con Cailleu Petit Géant Dame Nicolá Prepara Un Asalto Al Colegio De Navarra El Colegio De Navarra No es El Colegio De Los Pijos Donde Van Estudiar Todos Los Más Ricos Y Tiene Un Cofre Parece Ser El Colegio Había Sido Fundado En 1304 Por Doña Juana De Navarra Mujer De Felipe El Hermoso Y Se Construyó Entre 1309 Y 1315 Estaba Situado En Donde Hoy La Escuela Politécnica En La Calle Descartes Los Compinches Deciden Que La Navidad Es Buena Ocasión Ya Que El Colegio Quedaba Sin Vigilancia Y Cuando Llega La Fecha Escalan De Cerrajan Los Cofres Y Obtienen Un Botín De 500 Escudos A Bion Le Tocan 120 Lo Que No Dejaba De Ser Una Pequeña Fortuna En Ese Tiempo Regresa A Casa De Guion Villon Y Debió Considerar Que Más Bien Temprano Que Tarde Se Descubriría Todo Y Su Participación Y Decide Alejarse De París Antes De Partir Escribe De Un Tirón El Legado Y Después Se Encamina A Angers Entonces Escribe De Un Tirón El Segundo Poema Más Grande De 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 Escribe El Testamento Y El Legado En 1457 Vivió Algunos Meses En Angers Tratando De Ganarse El Favor De Renato De Anjou Para Lo Que Escribirá Un Poema Que Se Llama Suplir Suplica A Monseñor De Borbón Pero No Lo Consiguió Ahí Escribió También Según Se Establece Los Contradichos De Fran Gontier Estando En Angers Se Entera De Que En Dijon Se Está Desarrollando Un Proceso De Envergadura Contra Varios De La Coquilla Alguno De Ellos Amigos Suyo Y De Que La Pena Va A Ser La Orca Y También Le Llega De Su Cómplice Tavarí Detenido En París Que Ha Cantado Todo Lo Referente Al Robo En El Colegio De Navarra Los Nombres De Los Implicados Y Hasta Que Él Se En En Angers Ya Sin Dinero Porque Angers Llevó Una Vida De Derroche Se Dirige A Blois Otra Ciudad Donde Sabe Que El Duque De Orléans Gusta De Proteger A Los Artistas Pero Y No Está Claro El Porqué Es Detenido Y Encarcelado Por Unos Días Hasta Que A Finales De Diciembre La Celebración Del Nacimiento De La Primera Hija De Los Duques La Princesa María Loribera Entonces Se Decide A Partir En Las Justas Poéticas Que El Duque Ha Convocado Para 1458 Con Hay Un Concurso Creo Como Resultado De Este Concurso Balada Del Concurso De Blois Y Epístola De María De Orléans El Duque Lo Ampara Y Seguramente Con Generosidad Pero Villon Tiene Algunos Roces Con Otros Protegidos De Aquel Y Decide Dejar Esa Corte Y Dirigirse A Mulan Esperando Ganar El Amparo De Juan II De Borbón De Camino A Mulan Que Esa Segunda Ciudad En el Centro De Francia Se Detiene En Bourges Una Acusación Envidiosa Parece Ser Que De Herejía Lo Lleva Ante El Obispo Y Cerca Está El Poeta De Acabar Muy Mal Por Fin Logra Escapar Con Bien Y Reanuda Su Camino No Sin Enterarse Con Gran Dolor Supongo De La Ejecución De La Orca De Su Muy Querido René Le Montigny Por Esos Días Escribe La Balada De Las Lenguas Mentirosas En Mulan No Consigue Gran Ayuda De Juan II Y Parte De Nuevo Durante Meses Se Pierde Su Rastro En Una Ocasión Algún Documento Lo Afirma Pretendió Otra Vez El Apoyo Del Duque De Orléans Pero Transcurren Más O Menos Dos Años En Los Cuales Nada Sabemos De Él Podemos Imaginar Que Volvió A Frecuentar La Hermandad De La Coquí Y Podemos Imaginar También La Impresión Que De Causarle Tras La Muerte De Montigny El Ajusticiamiento De Con En Septiembre De 1460 Del Verano De 1461 Está En Meug Surloir Tampoco Se Con Su Notoria Amistad Con Con Caille Y Tantos Otros Pero El Caso Es Que El Obispo Thibaut Dozini Hombre Implacable Ordena Su Detención Quizás Pretendió Sacarle Con Tormento El Porqué De Algunos Robos Que No Se Habían Esclarecido El Caso Es Que Lo Entregó Al Más Cruel De Sus Verdugos Al Que Por Cierto Hizo Venir De Orléans Donde Estaba Con Algún Trabajo Los Interrogatorios Con Potro Y Tortura De Agua Fueron Terribles Sabemos Que Quebrantaron Avión Físicamente Hasta Haciéndole Perder El Pelo A Principio De Otoño Luis Once Que Ha Sido Coronado Tras La Muerte De Carlos VII Camino De Tours Se Aloja En Meng En La Misma Ciudad Lo Que Conlleva La Amnistía De Los Presos Del Obispo Así Pudo Vion Salir De La Prisión Maltratado Fue Una Vez Más A Mulan Para Rogar Protección Y Hasta Para ello Escribió La Súplica Al Señor De Borbón Pero No Consiguió Sino Algunas Moneras Con Ellas Regresa A París Adelante Seguimos Un Poquitina Que Tafio Vion Oh Hermanos Míos Que Vivís Después De Nosotros No No Cerréis Los Corazones Piadosos Pues Teniendo Piedad De Nuestras Pobres Almas Dios La Tendrá Luego De Vuestros Ojos Que Aquí Nos Miran Juntos Estamos Cinco Seis Y La Carne Que Alimentamos A Demasiado Costo Estás Después De Mucho Roída Y Cutefacta Y Nosotros Huesos Nos Volvemos Ceniza Y Polvo De Nuestros Males No Se Burle Nadie Y Rogad A Dios Que Nos Absuelva A Todos No 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 Desdeñéis Hermanos En Nuestro Clamor Porque Hayamos Sido Muertos Nosotros En Homenaje A La Justicia Pues Debéis Entender Que El Espíritu Sereno No Saben Tenerlo Todos Perdonadnos Ahora Después De Nuestra Muerte Frente Al Hijo De La Virgen María Solos Procurad Que Su Gracia No Nos Sea Negada Y Pueda Preservarnos De Los Infernales Rescoldos Muertos Estamos No Nos Moleste Nadie Y Rogad A Dios Que Nos Absuelva Todos La Lluvia Nos Ha Colado Y Lavado El Sol Nos Desecó Y Ennegreció El Tronco Nos Arrancaron La Barba Y Las Cejas Hurracas Y Cuervos Y Nos Cavaron Los Ojos Nunca Jamás Ni Un Instante Pudimos Sentarnos Aquí Allá Nos Mecimos Según Los Antojos Del Viento Que Nos Arrastra Sin Cesar En Tanto Los Pájaros Nos Picotean Más Que Al Sorbo De Nuestra Cofradía No Sea Por Favor Nadie Y Rogad A Dios Que Nos Absuelva A Todos Príncipe Jesús Que Sobre Todos Reinas Procura Que El Infierno No Lleve Las Almas Nuestras Nada Tenemos Que Hacer Ni Pagar En Su Lodo Hombres En esto No hay burla Alguna Y rogad A Dios Que nos Absolva A todos Muy Bien Bueno Voy a Balada Del Buen Consejo Traducción De Carlos Alvar Hombres Fracasados Desprovistos De Razón Desnaturalizados Y Fuera De Conocimiento Sin Ningún Sentido Común Colmados De Desatino Locos Abusados Llenos De Ignorancia Que Obráis Contra Vuestro Origen Sometiendo A Muerte Detestable Por Cobardía Ay Nos Remuerde El Horror Que Os Lleva La Vergüenza Mirad Como Han Muerto Muchos Jóvenes Por Ofender Y Tomar La Riqueza De Otro Que Cada Uno Ve En Sí Mismo Su Error Y No Nos Venguemos Tengamos Calma Sabemos Que Este Mundo Es Prisión Para Los Virtuosos Libres De Impaciencia Golpear Apalear No Es Prueba De Sabiduría Ni Quitar Robar O Piliar Y Asesinar Sin Motivo No Se Preocupa De Dios De La Verdad Se Aleja Quien Pasa Su Juventud En Tales Hechos Por Los Que Al Final Se Retuerce Arrepentido Las Manos Por Ofender Y Tomar La Riqueza De Otro ¿De Qué Vale Hacer Trampa Adular Reírse A Las Espaldas Suplicar Mentir Afirmar Sin Buena Fe Fingir Engañar Preparar Venenos Vivir En Pecado Dormir Receloso Sin Tener Confianza En El Próximo Por Esto Concluyo Esforcémonos En Hacer El Bien Tengamos Valor Y Confianza En Dios No Tenemos Un Día Seguro En La Semana De Nuestros Males Reciben El Reboto Nuestros Padres Por Ofender Y Tomar La Riqueza De Otro Vivamos En Paz Experimentemos La Discordia Bóvenes Y Viejos Pongámonos Todos De Acuerdo La Ley Lo Quiere El Apóstol Lo Recuerda Con Razón En La Epístola Romana Nos Nos Falta Orden Oficio O Puerto Seguro Pensemos En Estos Puntos No Dejemos El Buen Puerto Por Ofender Y Tomar La Riqueza De Otro Y Ahí Termino Balada De Los Proverbios Traducción De Carlos Alvar Tanto Se Rasca La Cabra Que Se Daña Tanto Va El Cántaro A La Fuente Que Se Rompe Tanto Se Calienta El Hierro Que Se Pone Al Rojo Tanto Se Golpea Que Se Parte Tanto Vale El Hombre Cuanto Se Le Precia Tanto Se Aleja Que Lo Olvidan Tan Malo Es Que Se Le Desprecia Tanto Se Invoca La Navidad Que Al Fin Llega Tanto Habla Uno Que Se Contradice Tanto Vale Buena Fama Como Un Favor Conseguido Tanto Promete Uno Que Se Desdice Tanto Se Suplica Que La Cosa Se Adquiere Tanto Es Más Querida Cuanto Es Más Buscada Tanto Se Busca Que Se Encuentra Tanto Es Más Frecuente Cuanto Menos Deseada Tanto Tanto Invoca La Navidad Que Al Fin Llega Tanto Se Quiere Al Perro Que Se Le Da De Comer Tanto Corre La Canción Que La Aprenden Tanto Se Guarda La Fruta Que Se Pudre Tanto Se Hostiga Una Plaza Que Es Conquistada Tanto Se Tarda Que Fracasa La Empresa Tanto Se Precipita Que Sobreviene Un Mal Tanto Se Aprieta Que Cae La Presa Tanto Se Invoca La Navidad Que Al Fin Llega Tanto Se Bromea Que Ya No Se Causa Risa Tanto Se Gasta Que No Se Tiene Camisa Tanto Es Uno Generoso Que Todo Se Lo Gasta Tanto Vale Toma Como Una Cosa Prometida Tanto Se Ama Dios Que Se Sigue A La Iglesia Tanto Se Da Que Se Conviene Que Conviene Pedir Prestado Tanto Se Vuelve El Viento Que Se Hace Cierzo Tanto Se Invoca La Navidad Que Al Fin Llega Príncipe Tanto Vive Loco Que Sana Tanto Va Que Al Fin Vuelve Tanto Se Le Golpea Que Muda De Padecer Tanto Se Invoca La Navidad Que Al Fin Llega Balada De Las Cosas Sin Importancia Traducción De Carlos Salván Re Reconozco Sin Sin Dificultad Las Moscas En La Leche Reconozco Al Hombre Por El Vestido Reconozco El Buen Tiempo Y El Malo Reconozco La Manzana En El Manzano Reconozco El Árbol Al Ver La Resina Conozco Cuando Es Todo Igual Conozco Quien Trabaja O Descansa Conozco Todo Excepto A mi Mismo Reconozco El Jubón Por El Cuello Reconozco Al Monje Por El Hábito Reconozco Al Señor Por El Vasallo ¿Qué pasó? Nos perdimos Reconozco Al Monje ¿No? Por El Hábito Reconozco Al Señor Por El Vasallo Por El Velo A Monja Un Momentito Que Se Fue La Imagen Bueno Conozco Al Caballo Y A La Mula Conozco Su Carga Y Su Fardo Conozco A Beatriz Y A Isabel Ita Conozco La Ficha Que Se Cuenta Y Suma Reconozco La Visión Y El Sueño Conozco El Pecado De Los Bohemios Conozco El Poder De Roma Conozco Todo Excepto A Mí Mismo Príncipe En Definitiva Lo Conozco Todo Conozco A Los Del Buen Color Y A Los Pálidos Conozco A La Muerte Que Todo Lo Consume Conozco Todo Excepto A Mí Mismo Debate Del Corazón Y Del Cuerpo De Billón Traducción De Carlos Alvar ¿Qué ¿Qué es Lo Que Oigo Soy Yo ¿Quién? Bueno Pero se pueden Presentar ¿No? El CP Es El CP El CP Es El Cuerpo ¿No? Y el CZ Es El Corazón ¿Es Es Una ¿Cómo? El Cuerpo Dice ¿Qué Es Lo Que Oigo Y el Corazón Contesta Soy Yo Entonces Ya Cada vez Que Hable Yo Soy El Cuerpo Cruz ¿Quién? Tu Corazón Que No se Sostiene Más Que Por Un Débil Hilo No Tengo Ya Fuerza Ni Sustancia Ni Sangre Al Verte Retirado Así Solito Como Un Pobre Perro Acurrucado En Un Rincón ¿A Qué Se Debe Esto? Por Tus Locos Placeres ¿Qué Te Importa? Yo Recibo El Disgusto Déjame En Paz ¿Por qué? Lo Pensaré ¿Cuándo? Cuando Esté Fuera De La Infancia No Te Digo Más Me Sobra ¿Qué Piensas? Ser Hombre De Valor Tienes Treinta Años Es La Edad De Un Mulo Es Eso Infancia No Es Pues Una locura Lo Que Te Agarra ¿Por Dónde? Por El Cuello No Conoces Nada Sí ¿Qué? Un Segundo Es Que No Tienes Que Tocar Tienes Treinta Años La Mosca En La Leche La Una Es Blanca Negra La Otra Es La Diferencia Y Es Todo ¿Qué Quieres Que Te Discuta Si No Es Suficiente Volveré A Empezar Estás Perdido O Pondré Resistencia No Te Digo Más Me Sobra Yo Tengo La Pena Tú El Daño Y El Dolor Si Fueras Un Pobre Idiota Y Un Tonto Aún Tendrías Motivo Para Excusarte Pero No Te Preocupas Todo Te Es Igual Lo Bello Y Lo Feo O Tienes La Cabeza Más Dura Que Guijarro O Te Gusta Más Esta Desgracia Que El Honor ¿Qué ¿Qué Responderás A Esta Deducción Estaré Fuera De Eso Cuando Haya Muerto Dios Qué Consuelo Qué Sabia Elocuencia No Te Digo Más Me Sobra ¿De dónde Viene Esta Mala Disposición? De Mi Desdicha Cuando Saturno Hizo Mi Fardito Metió Dentro Estos Males Creo Es locura Eres su señor Y te consideras Su criado Mira lo que Salomón Escribió En su rollo El sabio Así dice Tiene poder Sobre los planetas Y sobre su influencia No me lo creo Tal como me han hecho Seré ¿Qué dices? Sí Ciertamente Así creo No te digo más Me sobra ¿Quieres vivir? Dios me dé el poder Necesitas ¿Qué? Remordimientos De conciencia Leer sin fin ¿Qué? Leer ciencia Dejar los locos Bien Lo tendré en cuenta Recuérdalo Lo recordaré Perfectamente No esperes tanto Que se convierta En mal No te digo más Me sobra Se parece A ti Dale Dale Muy bien Batalla final Balada Balada Perdón Balada final Venga La batalla final Traducción De Rubén Abel Reches Aquí se cierra El testamento Que escribiera El pobre billón Salid camino De su entierro En cuanto Eváis El carrillón De color Bermejo Vestidos Porque murió Mártir De amor Esto juró Por sus cojones Cuando del mundo Se marchó De su palabra Estoy seguro Pues como un bicho Lo ahuyentó Lleno de odio La que él amaba Y desde aquí Hasta el rosillón No hay matorral Zarza o maleza Que no tenga Y no miento yo Tela arrancada De sus bragas Cuando del mundo Se marchó Tal Soventura fue Un harapogestía Cuando se murió Peor aún Amor Lo pinchaba Y le causaba Más dolor Mientras él Se estaba muriendo Que la villa De un cinturón Tanta crueldad Nos causa asombro Cuando del mundo Se marchó Sabed lo que hizo Él cuando se iba Príncipe bello Con azor Como azor Bebió un trago De vino tinto Cuando del mundo Se marchó Entonces vamos a ver El final Estamos ya A finales De 1461 Empieza a escribir El testamento Poco a poco Se repone Aunque jamás Por completo Vuelve Mesurado A su vida Tabernaria Y de golfas El testamento Parece hecho Y ordenado En él La serie De poemas Anteriores En los dos O tres Primeros meses De ese año Y de pronto Sin que esta vez Tenga nada que ver En el asunto El 2 de noviembre Es detenido Y acusado De un robo Como se prueba Que no ha sido él Lo ponen en libertad Pero mientras Ha estado detenido Ha salido A relucir El viejo asalto Al colegio de Navarra Inexplicablemente También No lo acusan Pero lo condenan Severamente Por ello Ah no No lo condenan No lo acusan Ni lo condenan Severamente Por ello Sino que le imponen Una multa De los 120 escudos Que le habían Correspondido Y le dan Tres años Para devolverlos Y no ha hecho Y no ha hecho más Que poner el pie En la calle Cuando la suerte Una vez más La mala suerte Cae sobre él Al salir de cenar Con buen riego De vinos Con unos amigos Uno de estos Decide gastarle Una broma Al notario Ferrabuc Como sea Se produce Una riña Y Ferrabuc Es herido Levemente Pero Ferrabuc Es hombre De grandes Influencias Y el Prevoste De París No es ya Robert De Studeville Sino Jacques De Villiers Señor De Lille Adame Hombre inexorable Que está decidido A limpiar París De vagabundos Y ladrones Todo ello Termina dando Una vez más Billón con sus huesos En el Châtelet Donde cuando Todo lo que espera Es una pena moderada Se encuentra De sopetón Con interrogatorios Durísimos El más cruel De los encarcelamientos Y suma Arbitrariedad Con una sentencia De muerte Aterrado Mientras espera La vía dolorosa Hacia el patíbulo De Montfoucault Donde varios Amigos suyos Ya han sido Ejecutados Y mientras Guillaume Villon Y cuantos Le conocen Y estiman Hacen todo lo posible Por liberarlo De tan injusta Condena Escribe La balada De los ahorcados Y su epitafio Y él Por fin Han sido Tantas Las exhortaciones En su favor Que el tribunal Revisa la causa Y el 5 de enero De 1463 Conmuta La sentencia De muerte Por el destierro De París Por 10 años En agradecimiento Villon Escribe El elogio A la corte Y apelación Y el 8 o 9 de enero Tras ese plazo De tres días Que en esa balada Suplica Abandona París Y jamás Volvió A saberse Nada De él Su obra Que se supone Que se murió Al poco tiempo Digo Su obra principal El testamento ¿Cómo? Ah, Elena Su obra principal El testamento De 1461 Ha sido Ampliamente Traducido A multitud De lenguas A multitud De lenguas Perdón Siendo objeto De un mayor Número De versiones Las baladas Que en ellas Se insertan Las cuales Constituyen La composición Lírica Por excelencia Del bardo Cuyo nombre Se debe A que Originalmente Fueron concebidas Para ser Declamadas En voz alta Con acompañamiento Musical Como si De canciones Se tratara Y recordemos La arraigada Traición En la Europa Medieval De entonar Las creaciones Poéticas Por medio De la voz De juglares Y trovadores Hay Brassens Que hizo canciones De textos De guión En ellas Prima La enseñanza Moral De carácter Generalmente Burlón Expresada Por medio Del estribillo Final Algunas De las baladas Que más Han trascendido A lo largo De los años No se encuentran Sin embargo En su obra Más representativa Sino En el poemario Denominado Poesías diversas Compuesto Por 16 Poemas Mayoritariamente Baladas Actualmente Billion Continúa Generando literatura En torno A su vida Y a su obra Literatura Literatura En la que La traducción Ocupa Un lugar Prepoderante Pese a que En este intento Por perpetuar Las composiciones Del poeta Y de convertirlo En una autora Temporal Prime más El embellecimiento Del texto Resultante Mediante La rima Que la reproducción Fiel De sus mensajes Billion No renovó La poesía De su tiempo Sino que dio Una nueva vida A motivos Generados De la cultura Medieval Que él Conocía A la perfección Y los animó Con su propia Y originalidad Y original Personalidad Así Toma A contrapié El ideal cortés Invierte Los valores Admitidos Celebrando A las gentes Destinadas Al patíbulo Se entrega De buen grado A la descripción Burlesca O a las bromas Subidas de tono Y multiplica A las innovaciones En el lenguaje Pero la estrecha Relación Que Billion Establece Entre los eventos De su propia vida Y su poesía Lo lleva a dejar Igualmente Que la tristeza Y la melancolía Se apoderen De sus versos El testamento Es considerada Como su obra Capital Y que se inscribe Como una prolongación Del legado De 1456 Al que se le llama Comúnmente El pequeño testamento Ese largo poema De 2023 versos Está marcado Por la angustia De la muerte A la que el propio Billion Acababa De ser condenado Y recurre Con una singular Ambigüedad A una mezcla De reflexiones Sobre el tiempo Amargas chanzas Invectivas Y fervor Religioso Esta combinación De tonos Contribuye A dar A la obra De Billion Una sinceridad Patética Que la singulariza Respecto A la de sus Predecesores Dice que Billion Fue bastante ignorado Durante En su época Pero que es Redescubierto En el siglo XVI Justo antes De la publicación Cuando empiezan A publicar Sus textos Y hasta aquí He trabajado Muy bien Muy bien La verdad Muy bien Bueno No has dejado Sin palabras Recordamos A los espectadores Que todo esto Va a estar En la página web De la revista En www.poesiamaspoesia.com Que os podéis suscribir Que es gratuito Así os recibís En el email Cada semana El nuevo número De la revista Que tenéis Todos los números Anteriores Y que bueno Que tenemos una cita Toda la semana Con este programa Así que Seguimos En el próximo A ver A ver Qué poeta Nos presentamos Sorpresa Sorpresa Hasta la próxima Muy bien Hasta luego Un abrazo Chao 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 Chao